Aquí vemos la camisa, es una camisa larga, como podéis ver, el tejido es franela, los botones, las costuras, los ojales, todo bien. Manga larga, el cuello, ahí, también trae el ojalá y para el botón, bien. Por aquí abajo, como podéis ver, la parte de atrás de la espalda, voy a cerrar aquí, la parte de la espalda es más larga que la parte delantera, o sea que se va a quedar un poco colgada por detrás. Vamos, que es lo que quieren. Importante detalle de los bolsillos, los bolsillos son laterales, por aquí, a ambos lados. Y pues esto te sirve como camisa a camisa o incluso como vestido sola. Es bastante larga, como se puede ver en las fotos. Y la parte de atrás, los hombros. Hago un hilillo, ahí, afuera. La parte de atrás, lleva hilo de la espalda. Y ya baja todo. Bueno, lo que he dicho antes es que, lo que pasa es que con una mano es complicada. Es más amplio por aquí de atrás que por delante. Pero todo bien, no hay problema. Tejito recio, más casi para invierno, otoño-invierno. Depende de la ropa que te ponga. Debajo. Soto botones. Y ya está.